Música Dialogando con el padre Raúl Sánchez Ayer veíamos en la misa del domingo 7 de octubre El texto de Marcos, el evangelio El evangelio de Marcos habla del adulterio Había una controversia, unos jariceos le preguntaban a Jesús algo sobre el acta de divorcio Por ponerlo a prueba Jesucristo les dice, bueno, que resquirió Moisés en su ley Bueno, ellos dijeron, bueno, Moisés permitió el acta de divorcio Y Jesús les responde, sí, pero desde el principio no era así Porque Dios creó al hombre y a la mujer Y los unió, y lo que une Dios no lo separa el hombre La cosa es que vamos a mirar dentro de ese diálogo que tenía Jesucristo con los fariseos Viene a entenderse lo que es el adulterio Dice aquí Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre Y los dos se harán una sola carne Tenga en cuenta ese elemento De manera que ya no son dos, sino una sola carne Dos veces, una sola carne Repite dos veces Pues bien, lo que Dios unió no lo separe el hombre Dios une, nadie lo hace parar Lo que une Dios no lo separe el hombre Ya en casa, los discípulos le volvían a preguntar sobre esto Él les dijo Quien repudia a su mujer y se casa con otra Comete adulterio contra ella Y si ella repudia a su marido y se casa con otro Comete adulterio Entonces, ¿qué es el adulterio? El adulterio es cuando se repudia a la mujer y se casa con otra Repudia a esta mujer y me caso con otra Ahí estoy cometiendo adulterio Y si ella, la mujer, repudia a su marido y se casa con otro Comete adulterio Entonces, cuando el Señor dice En dos oportunidades Que los dos se hacen una sola carne Y que lo que Dios une no lo separe el hombre Ahí es donde está el quit del asunto Se hacen una sola carne Entienda Hombre Mujer Se unen Se hacen una sola carne Y por eso generan vida Este hombre y mujer Hacen parte del cuerpo de Cristo Hacen parte del cuerpo de Cristo Si el hombre o la mujer se separan de este cuerpo de Cristo Se pueden meter con otro cuerpo Entonces va a generar una realidad Que no es el querer del Señor Por eso es tan grave el adulterio Porque el cuerpo de la mujer es del hombre Y el cuerpo del hombre es de la mujer Pero se hacen un solo cuerpo Uno Indiviso Porque lo que une Dios no lo va a separar ningún hombre Están sumamente unidos ¿Por qué el adulterio? Porque rompes esa unidad Al romper esa unidad Te separas de Cristo Para unirte a una mujer Porque Dios está allí Hacen parte del cuerpo de Cristo Lo que une Dios no lo separa del hombre Están unidos Muy bien Pero resulta que Y hacen parte del cuerpo de Cristo Al separarte tú De tu mujer O tu mujer del hombre O la mujer del hombre Entonces que rompen esa unidad Y se rasga El vínculo con Cristo Que es el cuerpo Porque nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo Entonces por eso es tan grave el adulterio Y lo grave del adulterio es lo siguiente El adulterio tiene una génesis El adulterio no se da porque sí Tiene una génesis Vamos al caso concreto de los noviazgos ¿Por qué el noviazgo fructificó O se dio con subidas y bajadas Con luces, con sombras? ¿Por qué se dio así? ¿Qué pasó? ¿Es normal eso? ¿Sí me casé enamorada? ¿Sí me casé enamorado? ¿Me casé por otras razones? ¿Me casé por el cuerpo de mi mujer? ¿Me casé por el dinero? ¿Me casé por presiones sociales? ¿Me casé porque quedé embarazada? ¿Me casé porque me acostumbré a tener sexo Antes del matrimonio Y me acostumbré a eso Y todavía tengo dependencia sexual Dependencia afectiva ¿Qué razones motivaron mi matrimonio? Y que a la postre fue un fracaso Yo quiero decirle a usted Que usted jamás, jamás Tomó en serio su vida matrimonial En muchos casos En muchos casos Ni el uno ni el otro Toma en serio su vida matrimonial En Cristo Se casan por conveniencia social Por tradición por la iglesia Que vestía de blanco Que la fotografía Que tantas cosas hermosas Que el vestido Etcétera, etcétera Pero cuando empieza a mirar la realidad De por qué fracasó mi matrimonio Empieza uno a darse cuenta Que no hubo Cristo Desde un principio en el noviazgo Se debe reconocer Que hay parejas Que alguno de ellos Se casaron profundamente enamorados Y se puede reconocer también Que ambos, muchas parejas Se casan profundamente enamorados Pero muchas veces Ese enamoramiento O ese estar profundamente enamorado Muchas veces falló ¿Por qué? Porque no se construyó la casa Sobre Cristo Cuando se construye la casa Sobre roca Que es Cristo Jesús Cuando vengan las tormentas Las tormentas Los huracanes Esa casa está fundada En Cristo Es decir Que es la roca En la roca Que es Cristo Jesús Esa casa no se va a caer ¿Por qué? Fracasaron los matrimonios Porque se construyó la casa Es decir El noviazgo Y posteriormente El matrimonio Sobre arena No sobre Cristo Entonces yo quiero invitarle a usted Querido amigo Que usted una vez fue casado Con doña Petronila Yo ya estaba Ahorita se encuentra Felizmente casado Por lo civil Con doña Aurora Y ya lleva 20 años Casados con doña Aurora Y tiene 3 hijos Con esa señora Doña Aurora Está casado por lo civil Pero usted se casó Por la iglesia 25 años antes Ese matrimonio Apenas le duró 5 años Pregúntese ¿Por qué fracasó? Y usted va a descubrir Ahí Un nido de pecado Pero los matrimonios Actuales Que ya hay infelices Que tienen hijos Y que tienen una estabilidad Familiar Digna De aplaudir No se quieren acordar De por qué fracasó Mi primer matrimonio Y entonces Empiezan a Justificar Las cosas Más o menos Con este talante Bueno Las cosas no se dieron Las cosas no fructificaron Pensé que me iba a ir bien Pensé que la amaba O yo la estuve Sumamente enamorado Pero se me acabó el amor Y entonces No iba a desperdiciar mi vida Estaba relativamente joven En aquella época Y cuando encontré aquí A esta mujer Que ahora Estaba a mi lado Pues dije Hombre Tengo que salir adelante Yo no me voy a hundir Y así Justificamos Y le echamos Pañitos De agua tibia Para ¿Qué? Para que El pecado No sea tan feo Yo creo que las cosas No son así El adulterio Es un pecado Muy Muy grave ¿Por qué? Porque no entendiste Lo que significaba Hacerse una Sola Carne Y la mayoría De los matrimonios Llegan al matrimonio Sin saber Qué es el matrimonio Hay dentro de las causales De nulidad matrimonial Una Que es la que más Impetra ¿Cuál? El grave defecto De discreción De juicio Es una de las causales Para anular El matrimonio La nulidad matrimonial Es una Declaración Oficial Que hace La iglesia Católica Manifestando Públicamente Que ese matrimonio No existió No hubo Por no tener Los elementos propios Que se debe tener Para realizarse Este sacramento Les voy a dar un ejemplo Para que exista Matrimonio Válido Debe haber un elemento Básico Que es El libre consentimiento Debe estar Debe estar Libre de todo vicio El consentimiento Es la manifestación De la voluntad Donde yo Decido Libremente Casarme Supongamos Que una Una joven De 18 años Quedó embarazada Entonces Por evitar El escándalo social Por evitar Que Tener un problema Con el papá Entonces Deciden Casarse Obviamente El vientre Está creciendo Pero todavía No se nota Todavía se pueden Guardar las apariencias Casémonos El consentimiento Estuvo viciado Por una presión Externa El escándalo social El papá Que la había Matarse Y descubrir eso Para que la tía Inés No fuera A ponerse triste Porque era la sobrina Más querida Como así Etcétera Entonces Me caso Me caso ¿Y por qué se casó? Se casó por amor Se casó Porque quería Formar una familia Se casó Porque en realidad Entendía lo que El matrimonio No, no Se casó Por nada De eso No tenían Ni idea Sobre el matrimonio Simplemente se casó Porque el consentimiento Esa manifestación De la voluntad Para decir sí Estaba viciado Estaba presionado Por algo externo Por supuesto Por supuesto Si dentro De los procedimientos De unidad matrimonial Se descubre ese tipo De presión Pues obviamente Los jueces De tribunal eclesiástico Van a decir Aquí no hubo matrimonio Aquí se violentó El consentimiento Porque es uno De los elementos Que tiene el sacerdote Que es el que presencia El sacramento ¿No? Y cuando toma La mano de los esposos Y quiere Que ellos Manifiesten El consentimiento No es decir Que prometo Serte fiel En la salud En la enfermedad En la pobreza En la riqueza En el bienestar Y en la adversidad Y amarte Y respetarte Todos los días De mi vida Hasta que la muerte No se pare Ese es el consentimiento ¿Ve? Pero resulta Que una mujer Que está embarazada Dice esas palabras Pero no porque Lo esté sintiendo Y no por su libertad Sino por la presión Está embarazada Se descubre eso En el tribunal eclesiástico Entonces los jueces Declaran No, no, ese matrimonio No existe matrimonio Porque los tribunales Eclesiásticos Lo que busca Es defender El matrimonio Defender el sacramento Defender el vínculo Matrimonial No es como Un divorcio civil Que busca Simplemente Atender La realidad Pecuniaria No la realidad Económica De la pareja Y que por lo menos Estén en paz Y los separan De cuerpos No, no La iglesia Mira Si hubo Hubo sacramento O no hubo sacramento Lo que le importa Es la familia No le interesa La situación económica No, no Le interesa El sacramento Hubo sacralidad Hubo en realidad Un verdadero consentimiento Que es uno de los elementos Para que se realice el matrimonio Otro elemento Es que debe estar abierto A la vida Etcétera Hay varias causales Varios elementos Que conforman La realidad De matrimonio Y existen Varias causales Por las cuales Se pueden impetrar Para que se declare Nulo Un matrimonio Que es distinto Al divorcio El divorcio Es otra cosa El divorcio Es simplemente No estoy de acuerdo Contigo No me gusta Lo que tú haces No puedo ir contigo Hasta luego Next Ese no es el querer de Dios El querer de Dios Es que Es que El hombre y la mujer Se unan Para que tengan Para que unan de tal manera Que formen una sola carne Y en esa sola carne Se queden como miembros Del cuerpo de Cristo Porque son una sola carne Entonces Son como una mano En el cuerpo de Cristo Entonces El ulterio Significa que Yo me desprendo Me desprendo De ti Y me desprendo Del cuerpo de Cristo Para unirme a otro Y eso es muy grave Porque eso duele Lo que ustedes Ni se imaginan No podemos llegar Simplemente a decir Bueno Que puedo hacer Para que hacé Mi primer matrimonio Tengo derecho A formar otra familia Soy relativamente joven Y no voy a estarme aquí Con esta señora O este señor Que me hace la vida De cuadros No Eso es mirar las cosas De manera Muy deportiva Y los grandes fracasos En el matrimonio Es porque jamás Se ha podido entender Qué significa Unir mi vida A otro ser Para hacer una sola carne ¿Qué significa eso? La intimidad sexual Únicamente Entonces Los novios Nunca consultan A un sacerdote Ustedes saben Que yo hablo Es para católicos Ninguno de los novios Consulta a un sacerdote Un director espiritual Ponen en oración Su noviazgo Van al santísimo Por lo menos Una vez a la semana Para poner ese noviazgo En las manos de Dios Van a misa Todos los domingos Juntos Como pareja Dialogan Cosas importantes Como Cómo va a ser La educación De nuestros hijos Cómo va a ser La colaboración En nuestra casa Las obligaciones Que vamos a tener El uno con el otro En el hogar Se ha dialogado Cómo vamos a tratar A ese cuñado Que me cae gordísimo Y cómo trato A tu mamá Que no le caigo muy bien A tu querida Y santa madre Se ha dialogado Esas cosas Saben en qué colegios Van a meter a sus niños Saben cómo van a dialogar Cuando existe un conflicto Han dialogado Si de pronto Si alguno de los dos Queda paralítico En un accidente O queda impedido ¿Saben Han dialogado De eso Cómo va a ser Han dialogado Sobre la parte económica Cómo va a ser El aporte Y va a ser Dos cuentas bancarias Va a ser una cuenta De los dos ¿Qué vamos a pagar El uno y el otro? ¿Hemos dialogado De eso? ¿Hemos dialogado Cómo vamos a tratar El conflicto Los problemas Cuando lleguen A los gritos A los madrazos O nos vamos a sentar En una cafetería Al rededor de un café Para tocar el tema? Cuando uno se mete A Cristo en el noviazgo Lo más seguro Es que El matrimonio Fracase Ahora bien Hay dos tipos De fracaso matrimonial ¿Cuál? Uno de ellos Es cuando la pareja Definitivamente Se separa Hay separación De cuerpos Viene el divorcio Viene el abulterio Posteriormente Etcétera Ese es uno De los fracasos matrimoniales El otro fracaso matrimonial Es profundamente doloroso Aunque No notorio Me explico Son aquellas parejas Que llevan 30 años O 25 años Día matrimonial O más De apariencia Su vida interna En el hogar En la casa Es un sufrimiento Todo se da en apariencia La familia Uribe Está afuera Que familia Está maravillosa ¿No? La familia Uricochea Que gente Tan Tan distinguida Hombre Es que Es que Es que Es que Es que Esa familia Siempre está En los clubes En las reuniones Siempre Maravilloso Y los hijos Entre nosotros ¿No? Los Londoño Don Londoño Carlos de Londoño No, no Y doña Marujita De Londoño No Que pareja Tan extraordinaria Pura apariencia, dentro de la casa, un infierno No diálogo, no compartir, no sonrisa, resequedad Esa es una hediondez ¿Qué pasó en el noviazgo? Y entonces empezamos a descubrir una serie de cosas De inconsistencias a nivel humano Inconsistencias a nivel educacional Inconsistencias a nivel relacional Que fueron adquiridas por la familia Y seguimos para atrás por la familia Que nos precedía, etcétera, etcétera No hay Cristo Jesús allí Cuando nuestro Señor quiere hacer un pacto con el hombre y la mujer Entonces dice cosas maravillosas Pero nosotros no queremos atender a la palabra del Señor Y miramos el agulterio o el fracaso matrimonial Como algo que puede suceder Pero ese no es el querer de Dios En los matrimonios hay conflictos, hay problemas Claro que sí Pero cuando está Cristo Jesús allí Esos problemas son solubles Se pueden arreglar ¿Cómo duele una pareja Que ha decidido formar un matrimonio, una familia Y se rompe al cabo del tiempo? Qué triste eso Entonces el mensaje de las lecturas del día domingo El día de ayer domingo 7 de octubre Eran unas lecturas maravillosas Para hablar dos cosas Sobre el agulterio Que no es una cosa así tan sencilla Y sobre las relaciones o los matrimonios Mal llamados matrimonios Uniones homosexuales ¿Por qué? Porque hay una palabra que atender Que lo que une Dios No lo separe el hombre Tealocando con el padre Raúl Sánchez Gracias por ver el video